Baila, baila, baila la morena Cabezita de la esperanza se metió en la coñera Y le fue firmando el pan, él bailaba la morena El amor es que me soñaba, revertió una vida entera La esperanza me dio un beso, riquiendo la primavera Los morenos se festejo, valdoreando la esperanza Los morenos se festejo, valdoreando la esperanza Mediando cuerpo y cadera, ardían como bandera Mediando cuerpo y cadera, ardían como bandera Baila, baila, baila la morena Sus benditas de la luna van y vienen los morenos Y sus besos a gritar, han logrado un fuego estrella Con la cintura creciendo la esperanza de los dueños Y bailando en la odio, bandera de los morenos Los morenos se festejo, valdoreando la esperanza Los morenos se festejo, valdoreando la esperanza Mediando cuerpo y cadera, ardían como bandera Mediando cuerpo y cadera, ardían como bandera Baila, baila, baila la morena 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 ¡Gracias!